El juez atento, arranca las competidoras, comienza la jornada sabatina en el hipódromo de Gostro Impar, retrasa en la partida Queenfield, viene rápidamente por el centro Lidl María a tomar el primer lugar, ataca por la parte externa Madame Bourbon, se acomoda en el segundo, en el tercero está la lleva Irish Thunder, en el cuarto por la parte de Santa de la cancha Lady Panda, al quinto intenta meterse Queenfield que se recupera, luego se viene quedando la torrilla Silver Pass, mientras que la número uno Auburn se ha quedado en la última colocación, domina Lidl María con Miguel Ángel Vázquez, tres cuartos de cuerpo, ahora medio cuerpo sobre Madame Bourbon con Diego Gómez que está en el segundo lugar, en el tercero contenido Irish Thunder con Sammy Camacho, en el cuarto Queenfield con Edgar Salles, en el quinto aparece Silver Pass con Jonathan González, luego viene quedando Lady Panda con Jairo Rendón, mientras que Auburn con Luca Panicci está en la última colocación, 25-3, parcial cómodo de competencia, domina Lidl María, sigue insistiendo Madame Bourbon por la parte de Santa de la cancha, está solamente medio cuerpo y se aproxima contra la puntera, en el tercero Irish Thunder, en el cuarto aparece la lleva Queenfield, al quinto intenta meterse Lady Panda junto a la número uno Auburn y se quedó la torrilla Silver Pass en la última colocación, con 51-1 para la media milla, domina Lidl María, sigue atacando Madame Bourbon y Queenfield se aproxima desde la tercera colocación, en el cuarto mejora Auburn por la parte de Santa de la cancha, junto al cinco Lady Panda, luego se viene quedando la llevo Irish Thunder, mientras que Silver Pass continúa en el último lugar, van a ingresar ya a la recta final de Gostrim, para esta dura Lidl María con Miguel Vázquez, trae ventaja de cuerpo y medio, se queda Madame Bourbon en el segundo, el tercero atropella Lady Panda por la parte de Santa de la cancha, Lidl María está adelante, Madame Bourbon en el segundo, en el tercero Lady Panda, pero se les viene de punta a punta, la pupila de Javier Negrete con Miguel Ángel Vázquez, sorprendió a Lidl María en la primera, segundo Lady Panda, tercero Madame Bourbon, cuarto para Irish Thunder.